Este 27 de agosto, en Surrealidades, el cine azul, las lenguas de los pueblos originarias reviven para hablar del retorno de los tiempos. No se pierda el documental español Misión Celtal, una mirada desde el pensacierto y la voz ancestral, por la guaricha, el guache y el tegua. Surrealidades, el cine azul, jueves 10 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.